Rancheros de Conjunto Primavera que en esa noche cantamos como su dice Más o menos así para los Echaparrito, vámonos Es Primavera para los Echaparrito Comienza siempre llorando y así llorando se acaba El sueño, el segundo, el día, el día Un bonito león guanacuato, su bella con sus manos A mí se apuesta la vida y se respira de que gana El sueño, el león guanacuato, su bella con sus manos Sin vista, sin nada, eh Camino de los Echaparros, los tiempos de Guanacuacos Ahí no manzan su vida, se ven dolores vidalos Y yo ahí le quiero bailar sano, ahí en su cuerpo adorado Carito, ¿dónde te amas? ¿Con quién te amas? Paseando Preciando que no me amas, por eso te ando buscando Viviendo de tierras lejas, no más Volvían preguntándolo Me dieron el razón de autor Por la tierra, se iba a styles Quedé en la tierra debajo del central Te vieron cuando paseabas por sol No hay nueva Italia Caminos de desbordar Y volvemos en el mundo Si sabes en dónde estás, por qué descalgas Y diga de mi amor Y volvemos a Ciudad Hidalgo A Ciudad Hidalgo Mis paquets son pasiones Al cabo el amor se acaba El amor y el miedo Y el orgullo se vuelve nada Porque no habías tenido El amor y el amor Y volvemos en el mundo Y volvemos en el mundo Y volvemos en el mundo En el árbol de las razas Y hay que dejar En el árbol de la hermosura ¿Por qué no habías venido Con la hermosa criatura? No habías venido aquí bien Por el que me volvó Y a ver cómo se escucha el grito de la manchera Y hay que dejar En el árbol de la esperanza En el árbol de la hermosura ¿Por qué no habías venido En el árbol de la hermosura? En el árbol de la hermosura? En el árbol de la hermosura Que se quiere mucho Ay, enviamos a un saludo Bárbaro Mañana tortillas de harina Y todo viejo que barba Andrés, vamos a continuar Cantándoles algunos temas Que vienen enseguida Algo de lo que compone grabaciones El ritmo de cumbia Conjunto Primavera Para ustedes que se encuentran Bailando nuestras canciones Hay bárbarita con temas Como va hasta allá Necesito decirte Y lo que les estamos debiendo Por ahí A todas las parejas A la gente que se encuentran Por ahí en las gradas Esperamos que lo esté pasando bonito ¡Gracias!